El ministro del deporte Hernán Solano estuvo en San Carlos en una gira de un día donde trató de aprovechar cada minuto. Primero estuvo en la lucha de la Tigra con la disciplina del voleibol, después pasó a Venecia donde se desarrolló la disciplina del taekwondo y finalizó con una gira con el alcalde de San Carlos Alfredo Córdoba y Juan Bautista Zamora, presidente del comité de deportes en una visita a las instalaciones deportivas del comité cantonal y también estuvieron en el estadio Carlos Ubalde Álvarez. La idea es poder continuar con una buena relación entre comité, municipalidad y ministerio del deporte para futuros proyectos que se puedan venir a nivel deportivo en la zona. Y es que la infraestructura con la que cuenta San Carlos es de primer nivel y la idea es que se pueda aprovechar con eventos a nivel nacional e internacional. En Venecia el ministro aprovechó para tomarse fotos con los niños y niñas al igual que en la lucha. Llama la atención que los jóvenes buscan ahora deportes que no son los tradicionales para practicarlos. Mira, te digo, las nuevas generaciones buscan muchísimos deportes más allá del tradicional. Y taekwondo, por ejemplo, puede ser karate, judo, otros. Son deportes muy buenos para el tema de desarrollo de la persona, no solamente en el tema psicológico, sino en el tema de la construcción de valores. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y además un tema de defensa personal, las niñas, eso es algo de lo que tenemos que promocionar mucho. El semillero que se está creando, ¿verdad? También es importante. Increíble. Y además un tema de que los jóvenes, todos tenemos que hacer actividad física, pero igual más ellos, ¿verdad? Que aprovechan el deporte y vamos creando un país de paz como es el nuestro. ¿Qué le ha parecido esta iniciativa del Comité de Deportes en términos generales? No, muy bien. Yo estoy... Ayer tomé la decisión, hablando con Juan Pago, que quería venir a... Me contó lo que estaba haciendo, le digo, mira ahí, me voy. Y a veces he tomado decisiones como estas. No me arrepiento, me vine una vez a ver cómo era y la verdad que estoy muy satisfecho. Las buenas noticias para los cantones del norte del país estarían llegando en este 2021 con varios proyectos de inversión en infraestructura que ayudaría a subir el nivel del deporte en toda la región Huetar Norte.